Muy buen día señores, Alexis HipHop de la comunidad de TekkenRoll de Venezuela Vengo en esta oportunidad a tratar de hacer un pequeño tutorial a lo que refiere un tutorial muy básico a lo que refiere cuando hacer combos con tag, cuando hacer 10 combos solo los beneficios que nos trae o los beneficios cuando podemos utilizarlo a llevarlo a la pared o que pasa, esto va a ser bastante básico para los players experimentados, ya esto lo saben así que les digo que corten el video y sigan, esto es más para novatos intermedios porque ayer incluso he visto algunos intermedios que no saben este detalle entonces bueno vamos a ir a modo práctica y vamos a hacer agarrar a unos personajes por supuesto agarrar a mis personajes voy a agarrar a los Mishima que tenemos tres seguidores voy a hacer un ejemplo, vamos a agarrar a un modo que es sin pared inicialmente ok, que pasa, he visto muchos incluso yo era parte de ellos, la mayoría de los venezolanos, la mayoría, quizás esto ya ha cambiado a un momento. por último, hacemos combos para quitar la mayor cantidad de barra posible a lo que por ejemplo, si yo hago un combo con una hopkip, vamos a comenzar un combo con una hopkip y vos, vas a tratar de quitarle la mayor cantidad de barra posible que hay una hopkip no se va a tener esa hopkip eso es lo que digamos creo que no puede ver en la computadora hay un poquito de lag viendo el streaming desde la computadora voy a ver el monitor un segundo bueno ese combo entonces vemos quita 96 puntos entonces yo quito comenzando con una hooky con un combo de 96 puntos pero que vemos que vemos es que cuando levantamos el personaje cuando levantamos el personaje y y hacemos bound vamos a hacerle un golpe, bound y entra Michelle cuando Michelle golpea miren que la barra roja del compañero del personaje que estamos golpeando se activa independientemente de la cantidad de golpes que yo impacte uno ahí ahí vieron que titila cuando entra y hace impacta que pasa cuando hacemos un combo tag un combo con los dos personajes activamos el rage del 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 compañero que está recibiendo golpe independientemente de la cantidad de golpes que hagamos incluso incluso si hacemos esto solo con un golpe o dos golpes en este caso se activa se activa el modo rage eh porque tenemos que tomar en cuenta cuando estamos en una batalla cuando estamos en una batalla y cuando estamos en una batalla está comenzando el round la partida eh y hacemos el levantamos o hacemos un pequeño pokeo levantamos hacemos un jugo hacemos un combo eh la barra recordamos que tiene 188 puntos no? la barra como tal entonces cuando hacemos este levantamos hacemos el combo y le hacemos tag inmediatamente ya le estamos garantizando que el puede hacer tag en cualquier momento que quede en el piso un tag crash o lo que le llaman algunos choque tag y y lo que significa que obligatoriamente le vamos a quitar lo que le quitamos a su primer personaje y tenemos que matar al otro personaje completamente es decir es 100% seguro que esto va a pasar este ahora que pasa si hacemos un combo no tag un combo normal que quitemos no quitamos ejemplo como en este caso que quité con el combo de julia 96 vamos a ver cuánto quita este sin tag un momento vamos a poner acá en este caso vamos a ver bueno finalmente después de un poco intento lograr hacer el combo este quita 80 puntos ok, un combo con tag quita 96 puntos deben ser en su mayoría digo un combo normal comenzando con una hoquillo un levante de 15 frames fácil de pegar no hay personajes que quitan más, hay otros menos pero bueno, 96 puntos con tag y 80 puntos con sin tag que pasa, cuando yo hago el combo completo sin tag, vieron que la barra la barra no se activa vamos otra vez a mostrar la barra roja del rage no se activa porque ahí es donde está la compatibilidad entre los caracteres que hay unos que se activan cuando le quitas 120 puntos hay unos que se quitan con 130 puntos eso ya lo vamos a ver pero en situación normal si le quitas 80, 90 o hasta 100 no se va a activar la barra entonces que pasa ya le quitaste 80 puntos falta todavía 100 pero que pasa él no puede hacer un tag crash choque tag él no puede entrar volando porque no tiene el rage lo que significa que si él tiene que buscar en el momento para hacer el el tag porque si hace un tag así de frente normal va a entrar descubierto recordemos que aquí a comparación de Tekken Tag 1 que en Tekken Tag 1 podían entrar descubierto pero cuando se hace un tag normal muy pocos personajes pueden hacer eso este que entra quizás Miguel haciendo el especial Jack haciendo una pose este entonces que pasa él va a hacer un tag y si lo hace así este le mataste esta barra y le está garantizando que cuando hace el otro tag de frente a Juro lo vas a levantar por supuesto él puede hacer un tag en un momento determinado donde quizás golpea te tumba al piso y hace el tag pero es decir hablamos matemáticamente le quitaste 80 puntos y él no puede hacer el choque tag no puede entrar desde arriba ok que pasa si ahora lo vuelves a levantar le quitaste 80 puntos y estás pokeando ponle le metiste una patadita abajo le quitaste 12 15 y lo levantaste allí en ese momento es que le vas a hacer el combo este con el tag porque porque le quitaste 80 puntos y le quitaste ahora este 96 quizás le hiciste un pokeo ya lo mataste quitándole la posibilidad a que entre el otro personaje entonces cuando tú haces un combo normal él va a estar preocupado comenzando él va a estar preocupado a cambiar porque si tú le haces un combo tag un combo normal al inicio sin tag y luego un combo solo vamos a llamarlo combo solo le quitaste 80 puntos y hay personajes que quitan más hay personajes que quitan 85 solo hay otros que quizás quitarán 70 75 hay que ver de acuerdo a cada personaje pero lo que se garantiza es eso este de tratar de quitar este la vida a un solo personaje y si él quiere cambiar tiene que pensarlo bien antes de hacer el tag porque no va a entrar como tag crash entonces ejemplo el negro a él como tal le gusta siempre hacer sus combos en tag porque él dice que bueno que eso garantiza que le activas el rojo y le quita sus combos quitan como 120 130 este con Raven y con Emixu entonces ya le garantiza porque el otro va a entrar en combo en tag crash y le va a matar la guerra roja al personaje que tú tienes abajo entonces él dice que a él le gusta esa técnica pero lo que un poco quería este explicar es el por qué cada quien lo puede utilizar el método que le parezca pero que sepa este por qué se activa y cuándo se activa y y y por por qué los los coreanos quizás no hacen mucho combo este tag o cuándo lo utilizan entonces lo que buscábamos con esto era eso mostrar un poco y que la gente tome su decisión y cree sus estrategias y sus técnicas incluso cuando estaba jugando con Iburashi este él no sabía que esto que esto cuándo se ha activado cuándo no porque entonces levantaba y ya comenzaba a hacer el combo tag entonces pero después cuando le dije él cambió su modo de juego levantaba al inicio y hacía un combo solo este porque entendió pues pero ojo esto no significa que se debe ser así lo importante es que la gente sepa cuándo y si quiere hacerlo y por qué este no es que vayan solamente voy a quitar más puntos voy a quitar más puntos más barras no a veces este quitando menos se gana entonces incluso algo 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 importante si tú lo llevas que necesitas un combo solo lo llevas a la pared este él está allí arrinconado no puede salir volando eso es súper 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 clave llevar al contrincante a la pared y que él no pueda hacer este el el tag crash shock attack eso eso vale bastante él tiene que saber comerse el poke o saber cuándo hacer cam incluso aquí cuando tú estás llevando golpes en la en una pared o incluso en el escenario abierto tú estás recibiendo golpes no puedes hacer tag tú tienes que claro calmarte cubrirte y en un momento específico hacer el tag porque si no este si yo hago una cadena de dos otra y tú haces un tag este mi golpe te va a pegar porque tu personaje se está yendo mientras se marcha los golpes tú estás descubierto eh recuérdense que también tú puedes este con paciencia esperar y que te lancen este tú con más calma eh y hacer que el personaje el otro amagarle que como que te baja o algo así para que el otro te lance el golpe como para recibirte a tu otro personaje y en ese momento haces el tag lo que significa que eh en tag uno muchas veces es así aquí se hace pero eh todavía no no hay esa cultura eh esperas que te lance un golpe cuando el golpe viene en camino es que tú le das tag lo que hace que no te hacen contacto el golpe va de retroceso este a su frame en negativo este no impactó es como un golpe al aire cuando el otro entra incluso lo puedes levantar entonces bueno son son algunos detalles eh hasta ahora este los dejo recuerden pecan rules venezuela saludos saludos saludos